Vale bien amigos, ahí tenemos, mira se ve bastante bien eh Pues bueno, ha empezado el gran farmeo Hola que tal amigos, como están, espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos Continuamos aquí en Power World Y bueno, bueno, después de tanto farmeito Yo en día fuera de cámaras, pues ya he conseguido bastante munición Como están observando chicos, me he hecho 66 balas de cohete Me he hecho también rifles de al asalto y también las balas de escopeta Que estas no las usé en el capítulo que conseguimos derrotar al jefe de la torre Entonces pues tenemos ahí bastantes, bastantes cosas Otra cosa, y es que también fuera de cámara Ya más o menos me puse a organizar nuestra base central Ya por acá ya no voy a poner nada de escalera Ya que no se puede subir muy bien que digamos Acá pues sí logré poner unas cuantas estructuras Y aquí también, pero en la parte de acá ya no pude en lo absoluto Porque estaba demasiado alto y para poner doble escalera Pues me decía que tendría que poner un suelo Y pues no teníamos entonces Dije no, ya después va a ser Pero bueno, ya tenemos aquí una base bastante digna Creo que está bastante, bastante interesante Y por aquí pues tenemos nuestro cofre maestro Que aquí van a traer todo el material que encontramos por aquí Entonces hay que fusionar los dos mundos gente Pero para ello también hay que poner pues un hábitat bastante digno Para que nuestros pal pues puedan estar en un lugar bastante cómodo para ellos Como por ejemplo pues la comida chicos Sí, la comida la tenemos que poner por acá Entonces yo creo que aquí sí voy a hacer Bueno, a ver si se puede porque a lo mejor ya lo arreglaron Y es poner pues varias plantaciones una encima de la otra Entonces yo creo que vamos a tener por aquí las semillas Y no sé qué más me pedían Creo que pura madera Entonces lo principal chicos Es alimentar a nuestros pal para que no se nos mueran Así es que voy a traer el material Y la verdad no sé si colocarles de otro tipo de comida O simplemente puras vallas Porque ya vimos que con las vallas también se alimentan pues bastante bien Entonces igual y solamente le pongo esos de momento Y ya en un futuro los upgradeamos Y le ponemos otro tipo de alimento Para que les vaya de maravilla Porque creo que la lechuga aumenta ligeramente la velocidad de trabajo Durante cierto tiempo tras comerla Ah, mira, era para eso Debería de hacer comida de hecho Para que podamos pelear, ¿no? Pero la verdad no sé qué puede ser Este es el del ataque chicos Huevo y carne de ruchoar Pero es que para conseguir la carne del ruchoar Tenemos que cazarnos Y son los jabalís Entonces va a ser un poquito complicado Galeclau también Todo lo que tenga que ver con la carne Sí va a ser un poquito más complicado de conseguir Creo que lo mejor hasta el momento sería comer Algo que solamente podamos sacar de nuestros huertos Ah, mira, este no lo había visto Nos concede un más 10% de ataque Huevo y tomate No está mal, ¿eh? Lo podríamos hacer porque el huevo pues con chiquipis en la granja Nos pueden dar bastante Pero bueno, a ver Primeramente vamos a hacer los huertos Para ello creo que me voy a llevar varios huertos De valla Vamos a poner aquí uno Vamos a poner aquí otro Y vamos a poner aquí otro Perfecto Hay que destruirlo Para que nos den los materiales Y ya con eso Vamos a sembrarlo por allá Bien, bien, bien Pues ya estoy por acá en la base, chicos Y estoy viendo dónde colocar este nuevo experimento Que es la primera vez que yo lo voy a hacer Entonces, pues por acá tenemos El farmeo de carbón Y por acá el otro Entonces Yo creo que lo más recomendable es poner por acá Para la comida, ¿no? Porque debo de dejar un espacio bastante amplio Para poder poner las camas Que yo creo que también voy a hacer un edificio Para que no esté todo aglomerado por ahí De hecho, por acá también tenemos un pequeño espacio Y yo creo que por aquí lo voy a hacer, ¿eh? La primera A ver si no se cae No, yo creo que sí se van a estar cayendo Mira, aquí creo que estaría perfecto, ¿sabes? Vamos a poner primero uno de estas cosas Ahí está Vamos a poner otra base por acá Otra base por acá Otra por acá Otra por aquí Aquí y aquí Ahora, el truquito de esto Es tener los bancos que acabo de desbloquear Que no los tenía prácticamente Y los vamos a colocar de una forma Que cuando yo ponga la plantación Pues esto va a hacer que se tenga que elevar un poco Entonces ponemos este aquí Vamos a colocar otro en la parte de arriba Ahí está Y teníamos que poner otro más arriba Bueno, esto no sé si llega a funcionar correctamente Pero vamos a colocarlo Vale, ahí tenemos los tres Y ahora si la vayan Y ahí está ¡Pum! Rompemos Este que tenemos aquí abajito Después colocamos el otro Ahí está Y ahora si rompemos El último bloque que tenemos aquí Y podremos colocar Aquí el otro Bueno Ah, es que me sobró uno por ahí Ah, claro Es que rompí el de abajo Tenía que haber roto el de ahí 12 segundos después Ahí está Perfecto Rompemos el de aquí Y creo que puedo construir otro, ¿no? Mira, un poquito más salida Para que esté Como la de arriba Ahí está ¡Ah, perfecto! Pues ya lo tendríamos, amigos Ya tenemos un poquito de comida A ver, ¿puedo hacer este? Vale Vamos a hacer que coman en la parte de acá Ahora Necesitaríamos Las camas Así es que vamos a hacer Pues yo creo que como unas 20 camas Porque aquí van a estar todo el producto bruto De hecho voy a romper las que están aquí Y ya después creamos más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale, de momento siete Porque si no Ya no voy a poder llevarme un poco más A ver, para que se duerman ¿Dónde ponemos la instalación? Tal vez al lado, ¿verdad? Creo que no estaría nada mal aquí al lado Nada más habrá que romper todo esto Unos momentos después Mira, ahí está Perfecto Entonces aquí vamos a poner Todas las camas A ver si podemos poner las 20 Vale, de momento Pues nada más he puesto esas A ver, las camas Más poderosas De momento yo creo que no se las voy a poner Les voy a poner primero las intermedias Y si ya veo que está Medio complicada la situación Pues ya le ponemos Las buenas y sabrosas Vale, ahí están Tenemos siete Vamos a secar las otras De una buena vez Vale, perfecto Porque ya no me puedo llevar más Ahorita se van a poner Medio de mal humor Nuestros pal de aquí Pero que se aguanten Creo que aquí van a estar Todas las camas No las voy a estar moviendo A otro lado Porque si las pongo a otro lado Nos vamos a quedar Sin tanto farmeo De las cosas Que quiero estar metiendo Por aquí Porque también quiero meter Para de tala Minería Y la madera Vale, vale, vale Pues ya tenemos Todas las camas No puse las 20 Que teníamos por allá De hecho pues aquí ya me faltaron Unas cuantas Pero es que necesitamos Más lana Y eso va a ser En un futuro Bueno pues después de eso ¿Qué más necesitamos chicos? Ya tienen su comida Ya tienen donde dormir Y ahora les falta Un lugar para relajarse Yo creo que les voy a poner De estos grandes Jacuzzis Porque creo que les van a venir Bastante bien Así es que Voy a hacer el jacuzzi Acá arriba Me falta fragmento Bueno Vamos a sacar fragmento De por acá Yo creo que voy a hacer dos Voy a hacer uno aquí Y el otro por acá Entonces esto nos lo llevamos Y ahorita voy a regresar Por el otro Porque ya no voy a tener Materiales Bueno Más que nada el peso Así es que vamos a dejar Todo esto por acá Perfecto Y vamos a ir de una vez Por el otro Mira si quedó bastante bien aquí Vale ¿Dónde lo vamos a poner chicos? Tal vez aquí al lado Está perfecto Y uno Pues podría ser aquí adelante Creo que no obstruye nada Porque por allá Y a ponerlo En otro sitio Como que no me parece Agradable Entonces sí Yo creo que los voy a poner Voy a quitar este arbolito Ahí está Y el otro Lo vamos a colocar De este lado Ahí está Ahí lo tenemos Perfecto Y creo que queda Bastante bien Vale Pues ya tendríamos comida Ya tenemos Donde se van a dormir Y donde relajarse Ahora ¿Dónde van a estar trabajando? Bueno Pues tienen esta especie De menas Donde van a estar Agarrando todo el material Pero Hay otras cosas Que me gustaría ponerlas Pero estoy viendo Que ya no hay mucho espacio Bueno Tal vez acá atrás Tal vez aquí Lleguemos a poner Algo Pues yo creo que vamos a Poner primero ese El de la minería Espérate Ese estaba acá ¿Verdad? Pero se destruyó todo Bueno A ver Vamos Mira Ahí está mi construcción A ver Vamos A ver amigos Aquí tenemos 2000 Y juntamos aquí 2000 Y 2000 Fuf Si me tengo que llevar esto Pero primero Todos los materiales De esta mina Vale Ya no me puedo llevar Absolutamente nada Bueno Tal vez la comida Si me la puedo llevar ¿Verdad? Bueno Por esta ya después Voy a Voy a venir Que lo importante Era eso Nada más Está gigante Amigos Pues yo creo que aquí La voy a meter Vamos a romper Unos cuantos Arbolitos De por aquí A ver Yo espero Que quede bien Bueno Sale volando Un poquito acá Pero no creo Que los pals Se vengan Hasta este sitio ¿Verdad? Está perfecto Me gusta Vale bien Uy Dios Súper rápido Vale bien amigos Ahí tenemos Mira se ve bastante bien Perfecto Perfecto Vale Tenemos eso Para sacar el hierro Otras venas Por acá Nos falta El de la tala Y también La piedra Que igual la voy a estar Moviendo por aquí Así es que vamos a ir por Por esos materiales Vale Primero vamos a hacer El de la zona de tala Ahí la vamos a poner Y luego la cantera Aquí la vamos a colocar Porque el otro Es la central de metal Pero es de nivel 1 Y nosotros ya pudimos Desbloquear El nivel 2 Entonces pues creo que No tiene tanto sentido Crear el otro ¿Verdad? Vamos a llevar esto Y nos vamos a llevar Ese también Ay necesito yo también Una cama ¿Tengo materiales? No me falta la lana Clavo y lana Me faltan Vale vamos a poner La lana Que se vaya produciendo Si mal no recuerdo Creo que La oveja nos daba lana Ah estas cosas Verdad si nos daban lana Ahora que lo estoy pensando Pero con el atril Solamente le vamos a pedir Que estén siempre En el corral Ah pues nada más Tienen esa virtud Bueno perfecto Me gusta Mira 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 Perfecto Vale ahora solamente Hará falta Colocar La cantera Necesito piedra Increíble Vamos a ir por aquí Por piedra 6 hojas y media después Ahora ¿Dónde iba a poner Esta cosa? ¿A dónde le voy a poner? Acá le voy a poner Vamos a quitar estos arbolitos Y aquí va a estar Está al límite Perfecto Y ya todo lo demás Todo el material Que vayan rescatando Lo van a echar En este cofre Que va a ser el central Y de aquí me voy a estar Llevando todo Para la casa principal O la base principal Ahora amigos Hay que ir metiendo Todos los pals Ah bueno Espérate Porque también tengo Que armar el atril este Vale bien 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 Primero vamos a ver Las necesidades básicas De los pals Que primeramente Es la comida Entonces para sembrar Necesitamos A buena siembra Entonces vamos a ver Por atributo A ver si me cambian Aquí algo Espero que sí Porque según estos Tienen que ser los que siembre ¿No? Pues tenemos A tres que pueden sembrar De nivel tres Y eso nos va a ayudar Bastante Yo creo que sí Vamos a sacar a los tres O nada más saco a dos Voy a meter a los tres Y ahorita vamos viendo Cómo vamos a ir cambiando Ahí está Entonces estos Se van a encargar Solamente de No van a pelear No van a recoger No van a hacer medicinas Que cosechen sí Pero que no hagan Tampoco la mano de obra Entonces van a tener Ese aspecto Vale pues ya sembraron Al parecer Ya está todo sembrado Ya necesitamos el riego Que lo hicieron bastante rápido Vamos a ver el riego amigos Necesitamos A pals Con riego mínimo Del dos Mira aquí tenemos del dos Y hay unos que son Asurobe Que son nivel tres Este también es el Sasuka Aqua Al nivel tres Ah mira no está nada mal Vale pues vamos a meter A Asurobe yo creo Pero no quiero meterle gigante Vamos a meter unos pequeños Mira vamos a meter a este El Penkin tiene nivel dos Así es que lo vamos a desplazar Y también al Sasuku Aqua ¿Con dos o con tres? Yo creo que con dos ¿no? Sí sí con dos está bien Vale pues tenemos aquí Para que rieguen Y siembren Ahora necesitamos La cosecha Tenemos que buscar uno Al menos de nivel tres Mira aquí hay aquí hay Uy pues eso está genial ¿eh? Yo creo que voy a meter a estos Sí 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 Porque creo que es el único De nivel tres Que vamos a tener Porque creo que todos los demás Los maté Mira voy a meter a este Este también Nada más dos Sí con dos es más que suficiente No van a pelear No van a recolectar No van a talar Sí van a cosechar Mira la mano de obra Yo creo que esto sí Pero no van a sembrar Ahí está perfecto Ah estas también Los mandé a cosechar Ah pues sí También tienen para cosechar Y tiene nivel dos No pero los otros tienen nivel tres Mira se los voy a quitar Vale entonces ya tenemos La comida Necesitamos A pals Que nos ayuden a Llevar las cosas Al menos de nivel tres Yo que recuerdo Había unos Mira el goril en nivel tres No más tengo uno creo Creo que no atrapea más Hay unos de nivel cuatro por aquí Ah estos Nivel cuatro para recolección Hay unos de nivel cuatro Son estos Sí 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 Claro y vamos a sacar estos Yo creo porque Nunca los sabía Así que están súper grandes Estos pero bueno A ver instrucciones Estos no van a pelear Simplemente van a recoger Tampoco van a talar Y mano de obra tampoco Ahí está perfecto Ahora sí Lo que se viene amigos ¿Cuántos tenemos aquí por poner? Vale tenemos bastantes Tenemos bastantes Bueno vamos a ver primero Lo de la madera Vamos a ver que tiene De tala nivel tres Necesitamos buscar Al menos de nivel tres Mira no está mal Bushi Hay que considerar al Bushi Para tala Mira también los Wombombat De nivel tres También no está nada mal Los Warsec También para tala Y mira también pueden llevar Las cosas Este podría ser un buen Candidato Mira yo creo que me voy a llevar A los Bushi Creo que va a ser La opción correcta Aparte están pequeños Estos No van a pelear No van a recolectar Simplemente van a talar Y mano de obra también A ver yo creo que no Vale 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 Ya están yendo por los árboles Que están aquí Al ladito Y espero que ya todos los demás Vayan haciendo su trabajo Ahora El de la pica Ya vimos que hay unos Pals Que son bastante poderosos Que tienen nivel cuatro Para picar Vean estos Que tenemos a Astegon Nivel cuatro Pero no me gustaría meterlos Porque están demasiado Grandes por aquí Entonces Vamos a ver si encontramos Al menos Unos que no sean Tan grandes Mira nivel tres Son estos Es que los otros Son más poderosos Pero siento que no Talan tan rápido No lo sé A ver vamos a meter a tres O a cuatro Es que hay muchísimo Para picar eh Voy a meter cinco De estos amigos A ver que tal nos va Vamos a darles instrucciones Que no peleen Y que simplemente Se dediquen a Picar todo lo que vean Vale pues ya tendríamos Creo que todo Bastante bien Adaptado eh Hay mucho material tirado Entonces vamos a meter Más mano de obra De momento Vamos a meter este shiny Y a estos dos Uff Uff Vean esto amigos Pues se aglomera Todo en el centro Porque ahí está El único cofre Que vamos a estar Utilizando Y también necesito Traerme una cama Para hacer aquí de día A ver yo creo que aquí Ya tenemos suficiente ¿No? Uff Oigan aquí nadie recoge ¿O qué pasa? Vean esto Increíble amigos Que jamás había visto Tan lleno Vale vamos a hacer Lo de la cama Vamos a hacer más de estas Creo que aquí necesitaban Otra cama ¿No? Ah no creo que aquí necesitaban Dos Uy aquí ya no voy a poder Poner más Se me acabó el espacio Bueno los voy a poner Aquí arriba Ahí está Perfecto Tenemos las veinte Y todos están bien Y felices Me voy a hacer una cama Coqueta Y esta me la voy a llevar Para el otro El otro sitio Perfecto A ver ahí está Perfecto Vamos a dormir Y vamos a ver Si todos amanecieron Aquí correctamente Bueno amanecieron Ya trabajando Eso me gusta Eso me gusta chicos Que trabajen Que trabajen A ver yo creo que en otro momento Voy a tener que Poner más comida Entonces Tendría que movilizar Lo que tenemos aquí Creo que si lo están recogiendo A ver cuánto material tenemos ya Pues no es mucho eh Pensé que iba a ser un poquito más Pero no Tampoco no es tanto Vale vamos a traer toda la comida Que habíamos visto En la antigua base Ahora vamos a llevarnos aquí la comida A ver si me alcanza No puedo Voy a llevar nada más Trescientos Ah no son tres mil Vale vale está bien Está bien Bueno eso es más que suficiente De momento ya Tal vez en un futuro Regrese por más comida Si no Pues no No afecta tanto Vale vamos a dejar aquí Toda la comida que hemos traído Perfecto Ya tienen cuatro mil de comida Muy bien Creo que no está nada mal No está nada mal No sé si poner más mano de obra Para que recojan todo Había unos Nivel cuatro Ahí está gente Pues bueno Ha empezado el gran farmeo Si que necesito A más para que lleven Todos estos materiales Pero creo que vamos bien eh He metido bastantes monstruos Para que puedan Recolectar las cosas Pero creo que está bastante bien Nuestra base eh Creo que está bastante Bastante bien amigos Pongan en los comentarios Que les pareció Este nuevo cambio Que creo que va a estar Bastante épico Ya en futuras Actualizaciones Veremos Si podemos invocar Al nuevo pal Para derrotarlo Y que nos dé su huevo Porque me han dicho Que si lo derrotamos No lo podemos atrapar Nos va a dar un huevo Y ya con ese Podemos hacer la crianza Entonces está bastante bien amigos Pero bueno Por aquí vamos a dejar El capítulo De al día de hoy La verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mi Si es así por favor Dejate un poderosísimo like Un gran comentario Los agradece Suscríbete si aún lo has hecho También sígueme En mis redes sociales Y nos estaremos viendo En la próxima Bye bye nenes